Vale, vamos, seguimos con el 0-1 al descanso Y a la segunda parte ya, tío A la segunda parte ya, a buscar un segundo gol que nos acerque más a la victoria Mbappé, buen balón para Fede Valverde Fede que se duerme sin tirar Sigue Fede que recoge el rechace Ahora Mbappé, rechaza la defensa Valverde se duerme un poco, eh Valverde ¿Qué hace Donnarumma? Donnarumma salía hasta ahí, se me ha olvidado poner a Loaning, eh Lo siento Loaning Lo siento Loaning, tío Lo siento Lo siento Loaning No, no, no lo he hecho a propósito Se me ha olvidado quitarlo Ponerlo, mejor dicho Bueno, Mbappé, no te has tenido tu oportunidad Vamos a dársela a Vinicius, que Vinicius sabemos que es un jugador que la lía Vinicius la lía Vinicius le encanta liarla Y por eso le vamos a dar la oportunidad de liarla en este partido Y después de más cambios Vamos a sacar a Havertz Oh, mira Vamos a sacar a Loaning Vamos a sacar a Loaning, que salga Loaning, tío Que salga Loaning al campo Cambio de portero Físicamente el equipo está bien, no necesitamos ningún cambio, creo yo Este balón para Sancho, va a llegar Sancho Atrás para The League Pérdida ahí de Matthijs, The League Y el Dortmund Que lo va a volver a intentar Minuto 70 de partido No se han hecho los cambios, eh, recuerdo Que no se para el juego Juega Donnarumma, pero Vinidius no Se me ha olvidado cambiarlo Ojo, está jugada Ojo, está jugada Salvo Donnarumma Minuto 74 Y ahora sí se hacen los cambios Sale Loaning, sale Vinicius Y sale Joao Félix Ojo, al palo, eh Ojo, al palo Espérate, espérate Que el Dortmund se empieza a venir arriba, eh Espérate que se viene arriba el Dortmund No quiero una prórroga No me apetece Muy malo de divis Para Vinicius Vinicius Para Sancho Sancho que pone un centro ahí Dudoso, eh Dudoso ese centro que ha puesto Sancho Ojo el Dortmund que arranca Que ha tenido un par de ellas el Dortmund, eh No queremos goles del Dortmund, eh No queremos Mbappé abriendo para Davis Davis Mbappé que empieza a recuperar Ahora se elige otra vez Estaba abriendo para Davis Balón para Trent Ven como Mbappé Y Mbappé que es el segundo Que va a cerrar este partido Y que nos va a llevar a ser campeones De la DFB Pokal 0-2 Voy a entrar para ver la celebración De ese título Ya que no hemos visto en la liga Que es el segundo título Que vamos a conseguir En esta temporada De nuevo Al igual Que la pasada temporada Repetimos El doblete Y Davis Que bueno Fue ya esta ocasión clarísima La última jugada Increíble Davis Ahí vemos a la reflexión Celebrando Porque nos hemos llevado Otro título más Bye Doblete Tenemos La liga La Bundesliga La DFB Pokal La Copa Alemana Chicos Queda lo gordo, eh Chicos Chicos Queda lo gordo, eh Queda lo gordo Queda lo gordo Queda lo gordo La Champions Chicos Queda la final De la Champions Ahí vamos a los jugadores Celebrándolo Vamos a ver la copa O Ok Ahí vamos a ver Cómo los jugadores Van subiendo Y cómo Matáis el I Nuestro capitán Va a levantar esa copa Esa copa negra Que está bugueada Bugueadísimos los trofeos En FIFA Pues Mbappé Son importantísima Y por último Matáis el I Nuestro capitán Nuestro líder defensivo Va a coger esa copa Y la va a levantar Al cielo alemán Ahí está Es la FM Pokal Que nos hemos llevado En este partido También nos hemos llevado A la Bundesliga Como recordaba antes Doblete de Mbappé En mi pie de la final Y estamos ahora mismo Pues a un partido De triple T Pone a Vini Capitán Para que levante la Champions Queremos Vini Capitán No, yo creo que hay que respetar Yo creo que hay que respetar El capitán El capitán Es Matáis el I Vini es Es la estrella Vale Vinicius es la estrella Pero el capitán es el I El capitán de este equipo Es Matáis el I Matáis el I Es el que ha levantado la liga Es el que ha levantado la copa Y es el que va a levantarla Vinicius es el El I Es la estrella Y eso nadie se lo va a evitar ¿Qué tenemos aquí? Oferta de Noruega Sí, en eso estaba pensando Ya ahora Es el seleccionador noruego Claro que sí ¿Y esto qué? Siento que he progresado Me gustaría hablar de mi salario Marco Curella Llevas toda la temporada Diciendo de la del salario Y no quieres renovar Tío, Marco Curella Aquí hay un problema O está el juego bubeado O tú estás bubeado O no sé O todo está bubeado Chicos Rueda de prensa Premio a enfrentarnos Al Manchester City Final de la Champions R.B.L.A.C.E. R.B.L.A.C.E. Tiene esta final Un rival muy complicado ¿Cómo vais a gestionar el cansancio? ¿Qué cansancio? A estas alturas Los jugadores Solo están pensando En ganar la Champions Solo están pensando En ganar la Champions Sin ganar el triplete Ni cansancio Ni mierda Chicos Llega el momento Contra el City De pep De las pechofriadas En la Champions Contra ellos Vinicius Mbappé De Ligue Donaluma La columna vertebral Del equipo Vinicius Mbappé De Ligue Donaluma Los cuatro La columna vertebral Del equipo Con estos cuatro Tenemos que llegar A la gloria Tenemos que ir A ganar Este Champions El City va a salir Con Ederson En mortería Cancelo Debrick Laporte Grimaldo En defensa Meteo para Rodri Rubén Neves Y Kevin Durbin Y arriba Ferran Torres Raheem Sterling Y Gabriel Jesús Chicos 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 Aquí no se puede Dudar ya En el Johan Cruyff Arena Estadio del Ajax De Amsterdam Nos jugamos Ser campeones De la Champions Y conseguir el triplete En el multiverso No había mejor Forma de acabar Esta serie Manchester City RB Leipzig Chicos 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 Es el momento De De Dominar el mundo Es el momento De dominar el mundo Nosotros habíamos sido Los pecho fríos En la Champions De esta serie Con las eliminaciones En octavos Pero esta temporada No eh Esta temporada Llegamos a la final Y esta temporada Vamos a ser campeones Si donar un malo Regala ese balón Claro donar Uy 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 Tocamos, tocamos Eh No se nos olvida No se nos olvida jugar al fútbol, eh No se nos olvida jugar al fútbol, eh No se nos olvida jugar al fútbol, eh He visto ya ahí gestos Y cosas muy raras, eh Delic abriendo para Davis Davis pierde, eh Muy atento a la recuperación Me dije, que ahí Esgrado en Belch ahora con el mape Mape con espacio Salvo Ederson Sigue Valverde, sigue Valverde Valverde, mal Que día hoy, Valverde Que día hoy, Valverde ¿Dónde va Camavinga? Le gana la espalda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver, eh Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, porque aquí Aquí, aquí Aquí Nos estamos marcando el pecho frío, eh Estamos haciendo el pecho frío A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué estamos haciendo, eh A ver que estamos haciendo Porque estoy viendo yo unos errores Que no he visto En todo el directo de hoy Y llevamos 3 horas Llevamos 3 horas aquí Y estoy viendo yo unos errores en mis jugadores Que no he visto en las 3 horas anteriores El error de Kamavinga en la jugada de gol No lo entiendo Esa salida de posición de Kamavinga No la he visto ni una vez en 3 horas que llevo hoy en directo Ni una vez, ni una vez ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No, no, no! ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Qué es esa pérdida de balón ahí? ¿Qué es esa pérdida de balón ahí, tío? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Uy, chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Uy, 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 uy No sé qué está haciendo el juego, eh No sé qué está haciendo el juego, eh ¿Qué están haciendo mis jugadores? Mira mis jugadores ¿Qué están haciendo? Son gilipollas Son gilipollas todos, tío Son gilipollas todos, tío Eh, de verdad Es que es muy descarado lo de este juego, ¿sabes? Es que mi equipo Estaba siendo perfecto Mi equipo estaba siendo perfecto Estaba siendo una maravilla Y de repente me encuentro la City Me encuentro la City Y me encuentro a Kamavinga fallando en las jugadas Me encuentro a mis jugadores que fallan los pases Me encuentro a Bellingham con el balón Y a Gravenbeach Que van con la posesión Y pierden el balón Porque les presionan los delanteros rivales Es que hemos pasado Hemos pasado de ser los mejores A que no, eh A que esto no se puede ganar, eh No nos están permitiendo esto, eh No nos están permitiendo Ganar esto, eh No se, están haciendo cosas muy raras, eh Otra pérdida Otra pérdida ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que intentar marcar tres goles Creo que tengo tiempo Además no tengo mucha dificultad Así que Pero me parece Me parece escandaloso, eh Me parece escandaloso Me parece escandaloso, tío Me parece escandaloso porque Es que Llevamos tres horas en directo hoy, eh Llevamos tres horas en directo hoy No recuerdo No recuerdo ningún partido como este Y sobre todo No recuerdo a mis jugadores A este nivel tan bajo En ninguno Me ha tirado a Ramona No, 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 no A ver, a ver, a ver Tenéis claro que los que habéis apostado Ganan ya el City Si es que ha marcado tres goles Bueno, pues hemos empatado el partido ¿Vale? Lo que puedo hacer es empatar el partido A partir de aquí Volvemos a la simulación Y vemos que Que sucede Para las predicciones Solo cuentan los goles En simulación Pero esto que ha pasado en la final Es que no tiene ningún sentido Esto, esto, esto Esto no tiene ningún sentido Esto no tiene ningún sentido Ha habido errores De mis jugadores Que no Es que no sé No les encuentro Explicación Si tiene este partido Que ha sido una Una locura Bueno, vamos a ir a la prórroga Eh, no Voy a dejar que pite Y ahora hago los cambios No, vamos a ir a la prórroga Pero es escandaloso Lo del City, eh Escandaloso lo del City, tío Me linka el 66 de forma No me preguntéis por qué Voy a sacar Bueno, iba a sacar a Haaland Pero no sé si sacara Haaland O retrasara de League Creo que voy a retrasar a De League Y a Alexander Arnold Y sacó a Joaquín Y después más cambios Pues Valverde lo voy a guirar Porque Valverde Es que no sé No sé qué decirlo de Valverde Voy a sacar a Rodrigo en banda Voy a sacar a Marco Curella En la otra Y es que a Vinicio Siempre apena No lo voy a cambiar La verdad No voy a cambiar A ninguno de los dos Creo que tengo un cambio más Pero No lo voy a gastar De momento De momento no lo voy a gastar Vamos a la A la prórroga Vamos a la prórroga Y a ver cómo se decide esto Pero bueno Evidentemente En lo que a la simulación se refiere Esto lo hemos perdido Lo hemos perdido Y además nos ha pintado la cara El City Es que nos ha pintado la cara El City O nos ha pintado la cara EA Sports No lo sé No lo sé Porque es que Vaya jugadas Y vaya goles Nos han metido Me quedo con el primero El primero de City Esa salida de posición De Cavavinga Es que no lo hemos visto En tres horas Que llevo en directo Me parece increíble Bien tapado De Cavavinga Y a punto de acabarse La primera parte De la prórroga Ojo al rebote Vale corta ahí Gravenberg Y no sé si va a dar tiempo De esta Sí Va a dar tiempo Va Rodrigo Va Rodrigo Va Rodrigo Va Rodrigo Deja para el mape Atrás Trenga Alexander Arnold Y el arbitropito Al final de la primera parte De la prórroga Queda la segunda Y si no hay goles Iremos a los penaltis Moralmente Esto ya Está perdido Ya está perdido Pero bueno Cerraremos La Champions Con una victoria Con una victoria La final Aunque se ha jugado ¿No queréis que juegase partido? Pues juego, partidos Pues juego, partido Se ha quedado el tiempo No llegan los goles Voy a hacer un cambio Que creo que puede ser decisivo Y es Haaland Para la tonda de penaltis Porque Haaland Tiene un gran lanzamiento De penaltis Entonces Devuelvo a No, espérate Quito a Trenga de Sandler Arnold Vale, de Leek Lo devuelvo al centro del campo Ahora con Haaland Como central Y Haaland De penaltis Haaland de penaltis Ahí lo tenemos Tiene 80 en penaltis Así que Es un cambio Pues Sin duda Que nos puede aportar Mucho Ahora la tanda De hecho No sé si necesito Que el balón salga afuera Voy a tirarlo afuera Por si acaso No sé si necesito Que el balón salga afuera Pero vamos Tampoco voy a marcar ya gol Ahí está El último minuto de descuento El cambio de Haaland Que ha salido como central Y el partido Que Se va a acabar aquí ¿Me vas a dejar una más? Fuera de juego Pues sí Me iba a dejar una más Y no hubiese sido fuera de juego Efectivamente Se ha metido fuera de juego Rodrigo Bueno chicos Viene La tanda de penaltis ¿Te invitas? Y dos, tres en el descuento Y has añadido uno Gracias La final de la Champions De multiverso Se va a decidir en penaltis Condicionado evidentemente Porque he entrado a jugar yo Pero bueno Vamos a ver Qué lanzadores tenemos Y si son mejores Que los del City Que creo que sí Alan el primero Vinicius Rodrigo Mbappé Y o Félix Vamos a hacer una cosa Vinicius va a tirar El quinto penalti Vinicius va a tirar El quinto penalti ¿Vale? Vinicius va a tirar El quinto penalti El primero Del City Va a echar lanzamiento Para Donnarumma ¿Vale? Bien Paramos el primero Chicos Paramos el primero Vamos con Haaland Al segundo Ahí está Bien, bien, bien Chicos, chicos Espero llegar al quinto ¿Eh? Parca Feel forward Espero llegar al quinto lanzamiento Para que Vinicius Cierre Cierre Para Rodrigo Gol Vale, bien, bien, bien Bien, bien Terling Siguiente lanzar ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Se me han ativarado A ver A ver, a ver, a ver Que igual no llegamos al quinto Mbappé No me lo creo, tío He dado dentro de la portería Y en amarillo ¡Vamos! Ahí está esa parada de Donnarumma Al disparo de Bernardo Silva Y ojo porque si marca Joe Félix Si marca Joe Félix Ganamos Lo he tirado fuera a propósito Lo he tirado fuera a propósito Si paro el penalti ganamos Voy a intentar no pararlo Me lo ha tirado en medio, chicos Me lo ha tirado en medio, chicos No quería pararlo, tío No quería pararlo Para marcar con Vinicius el último Pero no me ha dejado, tío Pues nada, tío Paro Donnarumma Bueno, paro Donnarumma no Falló Ferran Torreca Me lo ha tirado en medio Y ganamos la Champions Ya queda mal sabor de boca A mí me queda mal sabor de boca A mí me queda mal sabor de boca Después de haber tenido que ganar la Champions así Pero bueno, la hemos ganado La hemos ganado la Champions No tenía mucho sentido el resultado No era un partido de ser superior el City Como fue superior el Bayern en ese partido de liga que perdimos El Bayern fue claramente superior a nosotros Pero en este City Es un partido con unos errores Con unos errores muy raros, tío Bueno, chicos Vemos ahí al equipo celebrándolo Vamos a levantar esa Champions La va a levantar nuestro capitán Matthijs Elid En una temporada Que acaba con triplete En una serie que acaba por todo lo alto Una serie increíble Que tenía como objetivo Ver a las mejores promesas del mundo del fútbol En diferentes posiciones Es una serie What if What if Mbappé was midfielder O Vinicius was a striker ¿Qué hubiese pasado si Mbappé fuese centrocampista O Vinicius fuese delante de los centros O Delic fuese medio centro defensivo O no sé O Jadon Sancho fuese lateral derecho ¿Qué pasaría en el mundo del fútbol En esa situación? Pues pasaría que ese equipo dominaría al mundo igual Porque son los mejores, tío Porque son los mejores ¿Eh? Y demuestran que son los mejores Y ahí está Delic Levantando la Champions Y corriendo por el campo Con esa Champions League Que hemos ganado, tío Muy bien, tío Muy bien, tío Muy bien Muy bien ¿Cuánto hay directo de Josef Vargas? Llevamos tres horas en directo Acabamos de terminar, chicos Y a 130.000 puntos William Más 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 novia Pues chicos Con esto Termina la Champions Con esto termina la temporada Con esto termina el multiverso Desde aquí Daros las gracias a todos Por el apoyo a esta serie Me parece que ha sido una serie increíble Desde aquí digo Es probable que haya multiverso en FIFA 22 Ya veremos No, queda mucho para que llegue a FIFA 22 Pero yo creo que sí Que va a haber multiverso en FIFA 22 Porque es una serie que me ha gustado muchísimo Con todos estos cambios de posición Y yo creo que sí, chicos Va a haber multiverso en FIFA 22 Este multiverso acaba aquí Y lo último que nos queda por ver Pues un poquito las estadísticas de la temporada Vamos a ver esas estadísticas de la temporada Que nos dejan Vale, me quito la cámara Y vamos viendo como En 58 partidos de la temporada Hemos ganado 54 Hemos empatado 2 Y hemos perdido 2 Una derrota contra el Bayern En Liga Y la otra contra el Chelsea En el partido de vuelta de la Champions Los dos empates son Uno contra el Dortmund Y no sé si otro empate Me está contando No sé si me está contando La final de la Champions La verdad Podría ser En cuanto a títulos Pues Liga, Copa, Champions Y la Supercopa Diría que también Sí, sí La Supercopa también, seguro Eso es lo que nos ha dejado Esta Esta temporada Y ahora vamos a ver Los datos individuales De nuestros jugadores Que los vamos a ver Por aquí La predicción Sí, hay que llevar Ahí tienes tus puntos Y lo dicho Vamos a ver las estadísticas De nuestros jugadores Empezando con un Donnarumma 31 porterías a 0 En 48 partidos Es una locura Lo poco que ha encajado Donnarumma, ¿no? Luni se lleva 3 en 11 Que no está nada mal tampoco Y por aquí empezamos ya Con los jugadores de campo Vandevora ha jugado un partido Ahí está Ahí está el tío Lleva Vinga Dos goles y una asistencia Una asistencia Dejado Gravenberg Ocho goles ha marcado Finalmente un pamecano Que no es una mala cifra Para ser el delantero suplente Y no ser delantero No es una mala cifra Lleva al más 5 asistencias 12 para De Ligt De Ligt Espectacular Poder increíble 11-21 30 Alexander-Arnold Bueno 11-21 Tenedor de Alexander-Arnold Pedri Por cierto Ha marcado dos goles Pero es que Es que Mbappé, tío Mbappé junto con Vinicius Los dos jugadores de la serie Sin duda 35 goles Mbappé 35 goles Mbappé Siendo centro-gampista Y 30 asistencias Esto es Esto es escandaloso, tío Es que es escandaloso, tío 3-4 Joao Félix Florian Birch por ahí Que tampoco ha jugado demasiado Aberch tampoco O Manguito Que bueno, no ha dejado nada Pero sí que ha jugado Bastante partidos al final Sancho un gol y una asistencia Un gol importante de Sancho Valverde Valverde ha sido Una de las decepciones De la serie Valverde seguramente Es el jugador de excepción De la serie 14 asistencias deja al final Que no es una mala cifra Y 7 goles Pero claro Comparas con Mbappé Comparas con Mbappé O comparas con Vinicius O incluso con Davies Que lo quiero ver ahora Y yo creo que se queda Se queda muy corto Seguimos, seguimos, seguimos Marco Cucurella 2-4 Cucurella Creo que ha tenido Temporadas mejores Creo que ha tenido Temporadas mejores Y Rodrigo diría que también Davies al final Se queda en 13-7 Ha marcado Bueno, 6 goles más Que Valverde Que no es poco Pero en asistencia Sí que se ha quedado A la mitad Pero Davies Yo creo que Hoy sobre todo Ha demostrado que es un gran jugador Y que Y ha estado Bastante, bastante Bien Adeyemi ha hecho un par de goles Y ojo Porque estamos a punto De ver a Vinicius 3 goles ha hecho Caicedo 1 asistencia A 2 Haaland Pum 50 Ni uno más ni uno menos 50 50 goles Vinicius Junior 50 goles Vinicius Junior 33 goles En 33 partidos de Liga 16 goles En 13 partidos De Champions Y a Susmole 21 asistencias Cada hora 50 50 Goles ha marcado Vinicius 50 goles Increíble Bueno Por aquí Los datos de los jugadores Que más han jugado Grave en Berchel Que más Porque es el mejor Centro de la plantilla Y porque los demás Son bastante lamentables Quitando a Ellingham Que al final Que ha estado bastante bien Y después el mape de Vinicius Que los he rotado poco Y Donnarumma Bueno Me parece normal Bellingham también El cuarto Quinto Que más ha jugado En cuanto a goles Pues ya lo hemos visto Destacan sobre todo Dos Entre Vinicius y Mbappé Han marcado 85 goles Después Davies ha hecho 13 Alessandro ganó el 11 Gomen gana con 8 Y Valverde con 7 Ya el resto se cae un poquito En cuanto a goles En asistencias Destaca Por encima de todos Kylian Mbappé con 30 Pero es que Vinicius Aparte de esos 50 goles Ha dado 21 asistencias 22 asistencias Que comparte Ese segundo puesto Con 30 al externo Valverde Valor 14 Que es una buena cifra 13 para David 2 para David 7 para Davies Y por último Las porterías a 0 Destaca Krobenberg 33 O sea que más ha jugado Así que También es normal 31 Donnarumma O Kylian Mbappé Cifras de locura Las que han tenido Nuestros jugadores En esta Tercera temporada De ese Vinicius Con 50 goles Yo no creo que vayamos A ver un jugador así Lo que queda de FIFA La verdad Pero bueno Por aquí El tema de desarrollo Bueno Podemos ver un poquito El crecimiento aquí De diferentes jugadores No Kavavinga se ha puesto En 90 de media Gravenberg Ha subido 5 puntos Deleague 94 3 92 Mbappé 93 Perdón Mbappé 96 Joe Feliz Termina con 87 ¿Qué más? Valverde 91 Lo vemos por ahí No sé Alguno ha subido más Davies a 91 También ha subido Vinicius ha subido Hasta 92 4 puntos Pues eso es lo que Tenemos chicos Un Vinicius de 50 goles Y una elección De MVP Que creo que no hace falta Ni hacerla ¿No? Dentro de Bueno Dentro de unos días No La serie La serie se subirá Completa a YouTube ¿Vale? Al final Hemos estado 3 horas Así que serán 6 6 partes Digamos 57 58 59 60 61 Y episodio 62 Y el episodio 63 Será el especial Haciendo el once ideal De la serie Así que El 21 de mayo Terminarás la serie En Eh Youtube Yo la estoy terminando De aquí en directo hoy 5 de abril Y chicos Sin nada más que comentar Muchas gracias por el apoyo Ha sido Una serie Increíble Es probable que tengamos Multiversión FIFA 22 Y nos vemos Nos vemos a la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!